Hola corazones, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a hacer el primero de una serie de vídeos que se llamarán Bricomingo Empezaremos por uno muy sencillo, ambientadores caseros para el armario Verás que fácil son, te dejo con el vídeo Necesitaremos una olla, un bol de agua, las gelatinas, estas son de Mercadona, vienen 12 Y aquí te explica un poco el procedimiento El agua tiene que estar fría, un molde, este es de tortas, que no he usado porque lo compré porque me parecía súper divino pero luego no Y después 800 ml de suavizante Lo primero que vamos a hacer es hidratar las hojas de gelatina poniéndolas en el agua Las vamos a introducir una a una asegurándonos de que quedan totalmente cubiertas por el agua Ahora esperaremos 5 minutos para asegurarnos de que quedan totalmente hidratadas Pasados 5 minutos, notarás que tus gelatinas ya están blanditas Ese es el punto ideal, vamos a ello Vamos a poner en la olla el suavizante a fuego medio, es importante que no hierva Y mientras el suavizante se va calentando, vamos a ir excluyendo las hojas de gelatina en el plato Intenta separarlas para que después al introducirla en la olla no queden pegotes Ahora solo tenemos que ir moviendo nuestro suavizante e introduciendo hojas de gelatina poco a poco Cuando esté bien disuelta la que acabamos de poner, introducimos otra Y así hasta que estén todas disueltas dentro del suavizante Acuérdate que es muy importante que no hierva Cuando comprobemos que ya está bien disuelto Vamos a pasarlo al molde Te recomiendo que uses un molde de silicona o similar que sea fácil de desmoldar Ve colocándolo poco a poco en el molde Dale unos golpecitos suaves Para que si hay burbujas en el medio salgan hacia arriba Y ahora tenemos que dejar pasar mínimo 24 horas para que esté totalmente seco En mi caso voy a usar la ayuda de un cuchillo para desmoldarlo porque es muy profundo Desmoldalo poco a poco porque puede ser que aún haya partes blanditas Y aquí tienes tu ambientador Yo los trocitos que van sobrando del molde los voy poniendo en este papel Ahora te enseño como usarlo Yo uso dos formas, una con un trozo de tela de 30x30 y un cordón Lo pongo dentro Y simplemente lo envuelvo Ahora con el cordón lo cierro Dejando como una especie de asita Que esto es por donde la colgaremos en el armario Aquí voy poniendo los sobrantes dos trocitos pequeños que me van quedando Y la otra forma es con papel de horno Simplemente lo envuelvo Y lo uso para colocarlo en las cajoneras Y así es como hago yo mis ambientadores caseros para el armario Si quieres más vídeos como estos en el canal No olvides dejármelo en los comentarios Dar a like si no lo has hecho ya Y suscribirte al canal dándole a la campanita Para que Youtube te avise los siguientes videotutoriales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!